Respondiendo a la imperante necesidad de usar fertilizantes nitrogenados de calidad en los cultivos locales, Greenfield lanza al mercado NitroGreen, una tecnología que protege al nitrógeno haciéndolo más seguro a la hora de fertilizar, según se dio a conocer en un evento especial de presentación en el club de caza y pesca en Okinawa 1. En la ocasión de Bertejerina, jefe del departamento IDI de Greenfield, explicó a los agricultores presentes que NitroGreen se asume como una herramienta tecnológica de avanzada y muy accesible para el productor boliviano. Hoy hicimos el lanzamiento de un nuevo producto, Greenfield pone al mercado un producto novedoso, un producto que viene a ser una alternativa, una herramienta más para el productor boliviano. Estamos hablando del producto NitroGreen, que viene a ser un fertilizante nitrogenado, con la novedad de que es un fertilizante mucho más eficiente, es un fertilizante protegido, un nitrógeno del 46%, el cual le permite al productor hacer una aplicación segura del nitrógeno, porque vamos a tener cero pérdidas básicamente de nitrógeno por volatilización. Entonces es una herramienta muy importante que estamos poniendo al mercado, ya que el NitroGreen, al tener las características de ser un nitrógeno protegido contra volatilización, le permite al productor hacer la aplicación del nitrógeno al voleo. Eso es una gran ventaja para la aplicación de este elemento, ya que ayuda a que el productor tenga una mejor capacidad operativa de sus equipos de aplicación. Viene a ser también una gran ventaja, puesto de que con este producto vamos a tener mucho más nitrógeno disponible para el cultivo. Tejerina afirmó que NitroGreen es un excelente complemento para el portafolio de fertilizantes y los programas nutricionales manejados por Greenfield, en diversas zonas productivas del departamento cruceño. Hoy hacemos el lanzamiento de NitroGreen y viene a ser un producto complementario a los programas nutricionales que venimos trabajando nosotros en base obviamente a estudios de suelo, en base a extracciones de cultivo y el NitroGreen viene a ser un aporte muy eficiente de lo que es nitrógeno y el cual se complementa con nuestro portafolio, donde tenemos al microessencial por ejemplo, tenemos los fertilizantes foliares como el kelic boro, como el kelic potasio, como un aminocadestén, que vienen a ser parte de nuestros programas nutricionales, en los cuales también encaja en este caso el nuevo producto que estamos lanzando esta noche que viene a ser el NitroGreen. El ejecutivo complementó citando la serie de ensayos realizadas por Greenfield en torno a este producto desarrollado por la empresa norteamericana Gabilón. Este producto nosotros lo hemos trabajado muy fuerte en la zona norte con muy buenos resultados haciendo comparaciones con aplicaciones del nitrógeno de la urea principalmente, al cual se le ha sacado mucha ventaja en cuanto al rendimiento final, entre los resultados que hemos podido obtener, básicamente comparando el nitrógeno de la urea versus el nitrógeno del NitroGreen, el rendimiento final, el NitroGreen le saca una ventaja de alrededor entre 500 y 600 kilos a más. A continuación, veamos la expectación que causó NitroGreen entre los productores y técnicos asistentes a este lanzamiento hecho por Greenfield. Nos parece un producto extremadamente bien interesante debido a que es un producto que no se volatiliza demasiado rápido, que es lo que más uno busca en la absorción del suelo y esperamos poder tratar de hacer unos ensayos con el producto y ver el rendimiento del trigo. El Greenfield siempre con tecnología de punta nos da otra herramienta para trabajar, el NitroGreen creo que es la mejor forma de aprovechar el nitrógeno, una opción más, creo que la tecnología al servicio del agricultor nos trae buenas nuevas y creo que nosotros tenemos que aprovechar de la mejor forma posible. El subproducto nos parece muy innovador, porque el tema de lo que nosotros buscamos mayormente es que la ristruralidad que adquiere el producto del nitrógeno en el suelo y también como hay unas fertilizaciones tanto como alboleo. Ecorrural, Ecorrural, Ecorrural.